El concepto del martirio y la posición de los mártires. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, que indicen el noble Corán, los que mueren dando testimonio de su fe, recibirán su recompensa y su luz. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sigan con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Allah, alabado sea, seleccionó a unos siervos y los prefirió con el martirio. En este sentido, dice Allah, alabado sea, para que Allah ponga a prueba a los creyentes y honre con la muerte, dando testimonio de su fe a algunos. Y por la dignidad del nombre del martirio, se nota que adquirió muchos sentidos, ya que son mártires, en primer lugar, porque Allah, alabado sea, esos ángeles, la paz y a con ellos, dan testimonio que ellos merecen el paraíso. En segundo lugar, porque están vivos y colmados de gracias junto a su Señor. Y en tercer lugar, porque son testigos de que Allah, alabado sea, cumple su promesa respecto al destino que tendrán en la otra vida. Además, de otros sentidos, más de honra y dignidad que indican la posición de los mártires. Dice Allah, alabado sea, quien caiga en combate por la causa de Allah, sus obras no habrán sido en vano. Allah los guiará, infundirá paz en sus corazones y los introducirá en el paraíso que ya les había dado a conocer. Así que nadie merece ser más anhelado a la misericordia de Allah de un hombre que presentó su alma por su patria, la defendió y murió por ella. Así consigue el grado de martirio que trata de un comercio de gran ganancia. Dice Allah alabado sea, Allah ha comprado a los creyentes a cambio del paraíso, sus vidas y sus bienes materiales que ofrecen por la causa de Allah. Por lo tanto, la posición del martirio está muy elevada. La muerte por la causa de Allah se divide en grados, el más sublime de los cuales es la muerte durante la lucha contra el enemigo, defendiendo la patria y anhelando la complacencia de Allah. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, no hay nada más querido para Allah que dos gotas y dos huías. Una gota de la lágrima derramada por el temor de Allah y una gota de sangre derramada por la causa de Allah. Y en cuanto a las huías, una huía que se deja luchando por la causa de Allah y una huía que se deja al caminar hacia la mezquita. Hay grados de martirio que tienen la misma posición. De este tipo se cita todo aquel que muere defendiendo su patria o las posiciones de la misma, intentando elevarla como el policía que protege los lugares de oculto, protege a los turistas que visitan nuestro país o defiende y conserva los monumentos. Al morir por su fidelidad a su trabajo o su preocupación por cumplirlo como conviene ser, estará por la causa de Allah. También se considera mártir todo aquel que muere defendiendo su alma o la de los demás, conservando su honra o la honra de los demás, su dinero o el de los demás. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, cualquiera que muere defendiendo su dinero, familia, sangre o religión, es un mártir. Todos estos conservan sus países y sus posiciones. Protegen las propiedades, las almas y los honores que el Islam advirtió de violarlas y ordenó protegerlas. Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, todo musulmán es inviolable para otro musulmán en su vida, honor y bienes. Y por ser el martirio una donación de Allah a la barusia que otorga a los mejores humanos, después de sus profetas y mensajeros, estos serán en las mejores posiciones en el día del juicio. De los frutos del martirio se cita que los mártires no perciben la dificultad de la muerte. Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, el único sufrimiento que siente el mártir cuando muere es el que vosotros podéis sentir con la picadura de una hormiga. Están seguros de la tormenta y la prueba de la tumba y además sus buenas obras nunca se cesan. Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, todo difunto concluye sus acciones con su muerte, excepto el que muere por la defensa de la causa de Allah, puesto que sigue aumentando la recompensa de sus acciones hasta el día del juicio y se le libera de la prueba de la tumba. También tendrá una gran recompensa, ya que el mártir es perdonado desde el momento en que su sangre se derrama, se le mostrará su lugar en el paraíso, se le eximirá de la prueba de la tumba y estará seguro en el día del gran terror. Por otra parte, al ser resucitado en el día del juicio final, la herida del mártir tiene el olor del almizcle. En este contexto, dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, por aquel que tiene mi alma en su mano. Ninguno de vosotros es herido en la causa de Allah, y Allah sabe más quién es herido en su causa, sin que llegue el día de la resurrección con su herida, teniendo el color de la sangre, pero con el olor del almizcle. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, señor del universo, la base de las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros, y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. Nuestros mártires seguirán eternos en la memoria de la nación, como ejemplo de sacrificio, virilidad, honor y buen ejemplo. Por esta causa, Allah alabado sea quiso otorgarles la vida eterna y verdadera. Dice Allah alabado sea, pero no crean que quienes han caído defendiendo la causa de Allah están realmente muertos. Por lo contrario, están vivos y colmados de gracias junto a su Señor. Y dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, sus almas están dentro de unas aves verdes que tienen unas lámparas colgadas del trono y vuelan en el paraíso como quieran. Luego regresan a aquellas lámparas. Su Señor los miró y les dijo, ¿Queréis cualquier cosa? Dijeron, ¿qué más podemos desear? Mientras paseamos por el paraíso como queremos. Se los preguntó tres veces y cuando vieron que no dejaría de preguntárselos, dijeron, oh Allah, queremos que devuelvas nuestras almas a nuestros cuerpos para morir por tu causa otra vez. Y cuando vio que no necesitan nada, los dijo. ¿Quién pide a Allah sinceramente que le otorgue el martirio? Allah se lo concederá. En este sentido, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice, quien busca el martirio sinceramente, le será concedido su recompensa, aunque no lo logre. Así que, si el musulmán se preocupa de proteger su religión y patria, conservar las posesiones de su país y muere por este fin, será un mártir. ¡Qué buena recompensa la que tendrán aquellos que Allah la balusía los selecciona para conseguir el martirio, honrándoles con la compañía de los profetas, de razes y de névolos! ¡Qué buena compañía! Dice Allah la balusía, los que obedezcan a Allah y al mensajero estarán con los bienaventurados, los profetas, los veraces, los que mueran dando testimonio de su fe, y los justos. ¡Qué excelentes compañeros! Oh Allah, tenga a nuestros mártires en tu misericordia, protege a Egipto y a todos los países del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!